Corte 44 En más información de visita en Jalisco, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massiu, dejó en claro que el PRI no será opositor y si es necesario luchará junto a Enrique Alfaro para defender al Estado de Jalisco. El tema del presupuesto dijo que los diputados que le quedan al PRI conversan ya con presidentes municipales y lucharán para que no se reduzca un solo peso a los estados y sus municipios. Ruiz Massiu vino a Guadalajara a encabezar un mitin con militantes y para respaldar a Ramiro Hernández y Verónica Flores como presidente y secretaria del Comité Ejecutivo Estatal y colocó una ofrenda floral por el aniversario luctuoso del expresidente PRIista Javier García Paniagua. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias.